Sí, cada 24 de marzo los argentinos recordamos una fecha trágica para todos los argentinos que fue el golpe de estado del 76. Corresponde al municipio de Bragado organizar el acto institucional por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Y en un acto institucional estamos todos representados. Los militantes del gobierno de turno, los representantes de otras fuerzas políticas vecinos en general y en particular y en especial los familiares de las víctimas de acá de Bragado, que algunos estaban presentes. Lo que corresponde por sentido común, por buen gusto y porque, digamos, es justo es homenajear a las víctimas y a los familiares de las víctimas y traer en este día tan especial cuestiones a la memoria para reflexionar para homenajearlos y para pensar hacia adelante. No corresponde hacer lo que hizo el Frente para la Victoria en el día de ayer que fue convertir un acto institucional en un acto partidario del Frente para la Victoria. ¿Y por qué digo esto? Empezaron, como siempre digo, el Departamento Ejecutivo tiene el derecho a organizar el acto institucional como quiera. Quien entrega las ofrendas, quien habla, dónde nos ubicamos, eso no está en discusión. Respetamos, a veces no lo compartimos, pero lo respetamos. Lo que ocurrió en el día de ayer fue que en primer lugar habló el licenciado Ramiro San Pedro, el secretario de Gobierno, y como yo ya de antemano preveía, hizo alusión solamente a la gestión del entonces presidente Néstor Kirchner y empezó a hablar de derechos humanos desde el 25 de mayo, de 2003 a la fecha. Como que todo lo que se hizo para atrás no existió. Por supuesto, olvidó el rol que cumplió Alfonsín en el 83 y olvidó el rol que cumplió el fiscal Estrasera en el 85. Uno creando el juicio y el otro acusando a los militares, que en aquel momento, yo era muy joven, pero no hace falta haber vivido para darse cuenta la fortaleza que tenían los militares en ese momento. Pero esto, insisto, ya como viene ocurriendo en otras ocasiones, es habitual que los militantes del Frente para la Victoria piensen o consideren, no ingenuamente, que la historia de nuestro país arranca el 25 de mayo de 2003. Esto viene ocurriendo. Pero después de que habló Ramiro San Pedro, habló Felipe Vallese, hijo, invitado por Ramiro San Pedro a este acto. Bueno, empezó hablando directamente de la lealtad peronista. Y sin hacer ningún tipo de mención al motivo del acto por el cual estábamos ayer en el Parque de la Memoria, que es el golpe de Estado y es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Bueno, en ningún momento hizo referencia a esto. Directamente empezó a bajar línea de la doctrina peronista, convocó e invitó a todos los presentes a adherir al modelo kirchnerista y a fortalecerlo, olvidando, o vaya a saber uno por qué motivo, sin considerar que habíamos muchos militantes y muchos representantes de otras fuerzas políticas que no adherimos a este gobierno y que estamos en contra de muchas de las cuestiones que están haciendo en este gobierno, y también olvidando lo más importante, que eran los familiares de las víctimas.